Le preguntó que el origen, digamos, de la canción, cuando la estaba escribiendo en realidad se llamaba Fuego al principio de la canción, se llamaba Fuego y yo había empezado más llamarada y todo eso, y cuando le muestro a él me dice, eh amigo, pero si estamos en invierno, me dice, y me tira una vaina ahí allá de otro estribillo que él tenía que era medianamente parecido, y nada, y agarré las dos cosas, le digo, ya te hablo, le digo, viste, y agarré, cambié hielo, le puse un poco de las dos cosas que hemos hecho y nada, quedó ahí, salió de ahí porque venía del invierno, digamos, por eso salió hielo. Ajá, y cómo arrancaron ustedes, obviamente arrancaron juntos, cada uno con su, se inició solo, digamos, con la música, pero hace cuánto, vos por ejemplo? Yo, por ejemplo, desde que tengo memoria, porque antes también vengo de la rama del rock, toda esa onda, pero con la música urbana, desde el 2015, empecé con batalla de freestyle, y después nada, me dediqué en el 2017-18 directamente a hacer música, no sé si me cansé del free, pero pensé que, es como que el free, todo el tiempo estás improvisando y no te deja hacer otras cosas, en cambio la magia que hay en un estudio, es otro mambo, ¿entendés? Es decir, cuando entré por primera vez a un estudio, que fue cuando vinieron los de Sudamétrica, pues estaba con Mustafa y Yoda y todo eso, nos llevaron a un estudio y dije yo, ah, acá se pueden hacer estas cosas, y desde ahí, desde ese día, empecé, dije no, no quiero ser más freestyle, quiero ser artista. Claro, como que conociste el mundo del estudio, de grabación, la edición y todo, y otra cosa. Sí, lo que es poder mezclar, hacer flows, pero flows, pero para hacer una canción de verdad, digamos, que se escucha bien, no sé, es un abanico muy gigante, digamos, que tiene otro mambo diferente al freestyle, digamos, ¿no? Claro, y en qué te, vos por ejemplo, cuando fue así parecido, digamos, en la historia, o cómo te metiste a esto? Sí, digamos, yo empecé a los 13 años, o sea, no empecé, sino que escribí mi primera canción a los 13, pero no lo tomaba muy así, digamos. Muy en serio. Claro, muy en serio, era como más o menos un hobby. ¿Por qué no lo tomás en serio? ¿Qué pensabas? Y nada, era como, como para desquitarme, digamos, de un poco de lo que estaba pasando afuera, entonces nada, plasmaba todo en las letras, digamos. ¿Escribías en letras, por ejemplo, qué te pasaba? Claro, claro, todas esas movidas. Y bueno, nada, después dejé de escribir. ¿Te hablabas con tu novia? Pum, escribías. Claro, pum, ahí, la letra. ¿Te hablabas con tu viejo? Pum, ahí. ¿Y sueltaba al verdulero? Pum, letra para el verdulero. Ah, escribaba mismo el verdulero. Y bueno, nada, después pasó el tiempo, dejé de escribir, nada, y después a los 16 me volvió a llamar la atención, y ahí me metí más profesionalmente, digamos. Y ahí después los conocí a ellos, y ahí arrancó todo. ¿A ellos quiénes son ellos? O sea, ¿él? Él, que somos integrantes de Diamant Crew. ¿De? Diamant Crew. Diamant Crew, es como un... para que entiendan por ahí... Es como un grupo, digamos. Ajá. Un grupo de artistas, barra amigos, espero que le sigan dando amor al video, y nada, saludo aparte de Leaks, de Matthew, y de Mangru, bebé. ¡Gangame!